Música Si habéis utilizado los rasgos propios del texto argumentativo, ¿vale? Y si habéis seguido una estructura lógica propia del texto argumentativo. ¿Qué pasa? Los alumnos o alumnas que me habían entregado el trabajo y yo lo he corregido previamente, esos alumnos ya saben que eso lo van a tener bien, porque yo les he corregido los rasgos, porque les he corregido la estructura y les he ido haciendo los comentarios, ¿vale? Ahora anoto la puntuación. Y por último, lo que es el discurso oral. Para que el discurso oral esté bien, de no leerse y sin interrupciones. En el cuadro, se ha utilizado, se ha utilizado rasgos propios del texto argumentativo, tres puntos. Cuatro, cuatro, y tiene una estructura, dos puntos. Imagínate que yo lo hago más o menos bien, pero esta parte lo leo. Pues no vas a tener cuatro puntos, ahora no puedes tener dos puntos, ¿vale? ¿Entendéis? Que no habéis hecho bien en el encuadre, pues aquí tenéis cero. Que no ha seguido, que tu texto no tiene los rasgos propios del texto argumentativo, pues va restando, pero que sepáis que estos son los criterios de calificación. Mira, si es tan fácil como hechos, estos dos, si yo lo he corregido, pues más o menos ahí llevará la máxima nota, que es un cinco. Y después, si te lo has aprendido y lo dices sin interrupciones, ¿qué es lo bueno de grabarse? ¿Y es lo bueno de grabarse? Que usted puede grabar y repetir, no me ha salido bien, lo vuelvo a repetir. O sea, que más o menos te salga bien, ¿vale? ¿Dudas? Que si, por ejemplo, se te olvida de una parte, uno la puedes mirar, tú tienes. Sí, lo puedes mirar, pero date cuenta de una ventaja que tú tienes, Fran. Así, mírame a la cara. Que yo no tengo tu guión por delante, yo no sé si tú lo estás haciendo perfecto o no, o si estás diciendo todas las palabras. Pero, de si no dices una palabra y dices la otra, pero está bien. Si no has seguido el guión exacto, está bien. Yo no te voy a evaluar si tú te lo has aprendido de memoria, porque en eso no consiste en un discurso oral. Lo que pasa es que si alguien te da un discurso oral leyendo, tú no te lo vas a creer. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? No. Más o menos es algo bastante lógico lo que estoy evaluando, ¿no? Por una parte, el texto escrito. Luego, esto lo hago también para que esté un poco estético, que haya una cierta estética en la grabación. También que se oiga bien, que tenga un sonido adecuado, que entiendo que con los móviles no vas a tener un gran sonido, pero bueno. Y el discurso se ha juguido. Dime, Lucía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.